Querido amor de todos mis tiempos, nunca sé cómo comenzar nuestras cartas de amor, por eso, empiezo con lo primero que inspiras, aquello en lo que me haces pensar, en los recuerdos que ya has alojado en mí y que ya son nuestros, ya nada es mío, ahora, junto a ti todo es nuestro, pienso en este amor de silencio, que nos encontró caminando en ciudades distintas, en cielos distantes, nunca supimos por dónde buscarnos y sin embargo, llegamos a encontrarnos, hace tiempo te vi llegar a mi vida, desde entonces, fueron muchos los momentos largos y difíciles que hemos pasado, demasiados, tanto que sólo tú y yo lo sabemos, muchas fueron las veces en que parecimos dudar de tan grande amor, pues la distancia se empeñaba en hacernos dudar, hoy tengo la certeza de que estamos cerca, una cercanía que nosotros comprendemos, aun cuando seguimos separados, siempre confié en ti, siempre supe que necesitaba tu dulzura en mi vida, supe que no la encontraría en otra parte sólo en ti, ahora, ha llegado una nueva estación, que ya libera nuestras esperanzas, todo parece suavizarse, para que por fin, superemos las distancias, y pienso en tu amor, que quiero para siempre, ese amor, ese amor que siempre me trae aromas de todos los tiempos, amor con aroma, un amor bello, del que hablo en todas las cartas que llegan a ti, estamos juntos desde entonces, desde nuestras primeras cartas, y pronto, vendrá el tiempo de estar juntos al fin, guardo la llegada de ese día, el de nuestro beso recíproco, pronto, llegará la hora de encontrarnos, y contarnos todas nuestras cosas, y desde luego, siempre volverán nuestras cartas, las leeremos en otoño, y escribiremos más para leerlas en primavera, te diré que te amé desde siempre, que te esperé, que te extrañé, en frías noches y en mañanas soleadas también, me dirás, que de la misma manera me extrañabas, cuando a ti llegaba una neblina, que no sabías de donde provenía, pero ya estaré ahí, para abrazarte, para verme en tus ojos, para dejar que transcurra el tiempo sin agobiarnos, que nuestros instantes sean largos, muy largos cuando podamos decirnos, te quiero, casi al unísono, y así, medios dormidos y con el mismo tono, con la misma voz, con la misma mirada, solo tú eres bendición de mi vida, porque una noche, cuando ya no soñaba nada bello, o ya no recordaba lo soñado, soñé tus ojos, soñé que tu mirada veía el mundo de forma distinta, entonces, fue cuando comprendí, que ya no tenía mundo, ahora tenía nuestro mundo, que ya no tenía Dios, ahora tenía nuestro Dios, que ya no tenía amor, ahora tenía nuestro amor, que por ti, ya no tenía sueños, ahora tenía nuestros sueños, todos nuestros ideales eran cómplices, y lo son desde entonces, eres mi amado y compañero insustituible, desde este mundo, que cada día parece más nuestro, no quiero perderte nunca, no quiero tenerte lejos nunca más, ahora mi amor, solamente me queda pedirte, esperar, darle el tiempo a las cosas, dejar que todo suceda, que todo fluya en su momento, no estaremos separados toda la vida mi amor, es por eso, que hoy te pido no desesperar, no entristecer, ni dar por hecho algo, porque todavía nuestra obra, aún no ha terminado mi amor, ha pasado un mes más, de este bendito amor, que nació para quedarse en nosotros, ya nada es igual, hoy más que nunca, sé que lo nuestro, será siempre un eterno amor, de esos que solo lo puedes leer, o ver en el cine, porque lo nuestro, es un amor de novelas, con un final, inmensamente feliz, hasta mis próximas líneas, amor, que siempre nace, en un día cualquiera, cuando te siento, más cerca que nunca, siempre tuya, siempre mío, siempre nuestros, no hay derechos. no hay derechos.